10 productos ganadores para vender en agosto del 2021 Les voy a compartir 10 productos increíbles, ganadores, varios encontrados en TikTok Y pronto voy a lanzar videos de TikTok Ads, así que atentos Y lo interesante es que les voy a mostrar las tiendas, vamos a poder indagar un poquito en las tiendas Que mejorar, que le falta a alguna de las tiendas, ángulos de marketing de productos Para que ustedes puedan agarrar un producto y llevarlo a un mercado que quizá no está siendo segmentado y ser rentables Ahora, antes de empezar, quiero anunciar al ganador de la consultoría del video anterior Voy a dejarlo aquí en la pantalla, si no ganaste, no te preocupes Ahora, si eres tú el ganador, contáctame a mi Instagram privado Y si no ganaste, no te preocupes, que en este video voy a sortear otra consultoría totalmente gratis Para que podamos ver todo lo que quieras en esa consultoría Y lo único que tienes que hacer es comentar debajo, un producto ganador Tu producto ganador favorito de este video Dos, debes estar suscrito y dale click a la campanita De ahí me vas a tener que mandarle una captura de la campanita Y tres, debes dejarle manito arriba a este video Ese es todo, y voy a anunciar al ganador en el siguiente video Así que sin más que decir, empecemos con estos 10 productos ganadores para vender este agosto del 2022 El primer producto ganador para vender este agosto es este peine, pero donde puedes remover tu cabello Y esta es una tienda que tiene una presencia muy buena en TikTok Y también voy a ir lanzando videos sobre TikTok Arts pronto, así que recuerda suscribirte Y este es un producto que soluciona un verdadero problema Por ejemplo, antes con peine tradicional, ahora simplemente apretando un botón puedes retirar el cabello Esta tienda está vendiendo el producto por 28,99 dólares Este es el tema Sense que ha lanzado Shopify Que de hecho pienso hacer un video creando también una tienda con este tema Y vamos a ver la tienda, la tienda está perfecta, para mí está increíble El logo transmite mucho profesionalismo, es una tienda de un solo producto Y vamos a ver que tiene GIFs, Reviews, la tienda está perfecta Si hay alguna tienda de la que quieres usar de referencia, usa esta tienda de referencia Tiene los Reviews que te permite tener mucha más confianza acerca del producto Entonces esta tienda está espectacular Ahora vamos a ver cuánto podemos conseguir el producto El producto básicamente todo el precio lo ponen en el Shipping Y está a 5 dólares Así que si nosotros vendemos nuestro producto por 28,99 dólares Vamos a tener una ganancia aproximadamente de 24 dólares Lo cual es un muy buen margen El siguiente producto ganador para vender ahora mismo Haciendo a Dropshipping, Cash on Delivery, importando, es este Así que este es básicamente una especie de alarma Que tú lo puedes poner en cualquier artefacto En tus llaves, en tu celular, en tu control En el control remoto es algo que muchas personas pierden Y dicen ¿Dónde es el control remoto? Entonces esta es una especie de alarma Que uno lo puede pegar a cualquier artefacto para encontrarlo Así que soluciona un problema y lo puedes vender muy bien Haciendo TikTok Ads también Ahora en AliExpress este pack de 4 alarmas lo venden por 18 dólares Entonces yo te sugeriría que este producto lo vendas por 29,99 Pero véndelo en un pack Ahora es importante que esta tienda sea de un solo producto Si deseas vender este producto Porque lo que quieres es transmitir que eres el creador de este producto Ahora nos vamos a ir con el siguiente producto ganador Que es un producto para países donde por ejemplo están en invierno Y este es un asiento perfecto, calefacción También es un producto perfecto para países de Latinoamérica En donde muchos ahorita están teniendo un frío muy fuerte Entonces si deseas hacer cash on delivery O importar este producto También el mercado latinoamericano puede ser un excelente mercado Ahorita que está haciendo frío Mira este video tiene más de 1100 comentarios La verdad que es un producto excelente Ahora vamos a ver a cuánto le está vendiendo esta tienda Esta tienda está vendiendo el producto por 33 dólares La tienda la verdad que miren Algo que yo siempre les digo No empleen el rojo para sus botones de compra O en general Porque el rojo con nota alerta Con nota cuidado, peligro Entonces esto no transmite mucha confianza Más bien hace que las personas se sientan desconfiadas En Aliexpress este producto nos cuesta 6 dólares Así que esta tienda está teniendo un excelente margen Yo personalmente vendería cada unidad de producto Por 29,99 o 24,99 Dependiendo de lo que me dice el mercado Estaría testeando diferentes puntos de precio Y ver en cuál tengo mayor rentabilidad Vamos a ir a un producto Pero por un mercado súper diferente Y es este asiento Este asiento te permite refrescarte Más bien para los casos que está haciendo calor Entonces por ejemplo Ahorita en Estados Unidos y en varios países del mundo Está haciendo un calor muy fuerte Entonces este producto la verdad que me parece un producto increíble Que uno yo personalmente lo vendería en TikTok A través de un video muy simple A través de TikTok Ads Ahora hay personas que me dicen André, ¿Puedo hacer TikTok Ads desde Latinoamérica? Sí, lo tienes que hacer a través de una cuenta de agencia Si deseas más información sobre eso Puedes escribirme a mi Instagram Ahora, algo que quiero hacer importante Que quiero que presten atención Si se dan cuenta Estos son productos totalmente diferentes El primero anterior que hemos visto Es un producto que te enfoca en países o lugares donde hace frío Y es enfocado a países donde hace calor Entonces es importante que tú siempre analices el mercado Esta es una forma muy clara de verla Pero hay veces que no es tan claro En este caso hay personas que venderían este producto Para el frío en países donde hace calor O viceversa Venderían este producto para países donde hace calor En un país donde está haciendo frío Es importante analizar los países a los cuales vas a vender Y también los mercados, culturas Indagar un poco más Para no vender o llevar un producto E invertir en publicidad Hacia una audiencia que no la necesita Ahora, vamos a ver este producto Por ejemplo, en AliExpress nos cuesta 32 dólares Es un poquito más caro Entonces, para productos high ticket Les sugiero que siempre creen una tienda De un solo producto Y creen toda una marca alrededor de este asiento O el producto que sea, ¿Ok? De esa forma se van a posicionar como los creadores del producto Y van a justificar muchísimo más su precio Y lo importante Si quieren vender un producto De más de 50, 60 a 97 dólares Posicionarlo como un producto más premium No un producto como un gadget Sino como una verdadera solución Y algo de calidad Antes de seguir con el siguiente producto ganador Les tengo una increíble noticia Y es algo que muchos de ustedes me han pedido Y es que he lanzado un grupo VIP Para que todos nosotros nos podamos reunir En una comunidad privada En donde voy a lanzar contenido de calidad Hablando de productos ganadores Uno de los beneficios de esta comunidad Es que todos los meses voy a lanzar productos ganadores Varios de estos exclusivos Y no solamente los productos Sino que voy a lanzar un Word En donde estén los links de los productos GIFs de estos productos Para que los puedan lanzar en su tienda También los intereses de Facebook Que pueden emplear E información Todos los meses que ustedes van a ser los primeros En enterarse de los productos Y como menciono Varios productos exclusivos Que no mostraré en el canal Y mucha información interesante Para rentabilizar estos productos ganadores Ahora, esta comunidad VIP Tiene el objetivo de ayudarnos entre todos Yo voy a liderar esta comunidad Pero lo más importante Es que esta comunidad Vamos a tener todos los meses Una reunión de Zoom entre todos Si quieres tener más información Sobre esta comunidad VIP Voy a dejar un link en la descripción Y también en el comentario Anclado de este video Para que puedas inscribirte Y este grupo es un grupo privado Por lo tanto Es un grupo pagado Pero es algo que muchos de ustedes Me han pedido Que quizás ya están avanzando En su proceso de dropshipping Pero igual desean generar una comunidad Y que tienen dudas Que podríamos reunirlas todos Y en una videollamada de Zoom Yo compartir pantalla Mostrar las tiendas Impartir información importante En estos Zooms Y lo importante también Es que en estos Zooms Si deseas Puedes compartir Por ejemplo Tu tienda de Shopify Puedes compartir anuncios Podemos hacer preguntas Y aprender entre todos Entonces por ejemplo Si eres alguien que entre a este Zoom Vas a poder Como resuelvo las dudas de otros Y de esa manera También vas a aprender Así que para quienes ingresen A ese grupo Que tanto me han pedido varios Para formar una comunidad privada Los veo adentro Vamos a ir con el siguiente Producto ganador Este es un producto Verdaderamente ganador Lleva un nicho De belleza O de cuidado personal Así que vamos a ver el video Esta chica por ejemplo Tiene un poquito de papada O doble quijada Se pone este Este strap En su cara Y ya se ve súper bien Este contenido Funciona bastante bien En TikTok Por ejemplo Orgánicamente Si quisieras hacer Contra entrega Contra reembolso Cash on delivery En tu país Podrías emplear Contenido orgánico Incluso propio Pero En el caso del dropshipping Vas a necesitar ads Pero ten cuidado Con este tipo de productos Que generan un cambio En el rostro O de adelgazamiento Yo personalmente Nunca vendería productos Para adelgazar Porque a la larga Facebook te va a bloquear Esas campañas Entonces Este tipo de productos Es importante Que tú nunca muestres Un antes y un después Muestres algo súper orgánico Con orgánico Me refiero súper natural Nada fingido Nada que mira Cómo vas a quedar Simplemente alguien Usando el producto De forma tan natural Que Facebook no lo ve Como un cambio Antes y un después Simplemente Hay una chica Que está usando un producto Y basta Esto lo puedes emplear Con Facebook Ads Pero te recomendaría Que antes de lanzar Tipos de productos Que estás sospechando Que podrían tener un problema Antes Haber lanzado Anuncios mucho más Yo le llamo Facebook friendly Es decir Amigables con Facebook Que ya te han aceptado Cosa que tengas Un historial Hasta ese anuncio Que quizá tienes Un poquito de miedo De lanzar Para que Facebook Ya te reconozca Como alguien de confianza De esa manera Te evitas que tus primeros Anuncios tengan problemas Entonces vamos a ver Que este producto Nos cuesta 8 dólares En AliExpress Más el shipping Unos 9 dólares Ok Pero nosotros Podemos vender este producto Yo lo vendería Por $19.99 Recuerdan que lo pueden vender En packs En 5 piezas Y recuerdan hacer Énfasis en esto Siempre que vendan Un producto Donde dentro de la unidad O dentro del paquete Vengan varios Hagan énfasis En la cantidad En el que viene Para que el valor Percibido sea Muchísimo más alto Y no crean Que están pagando Por solamente un paquetito Sino que están pagando Por 5 productos Dentro de un paquete Vamos a ir con el siguiente Producto ganador Y este es un producto Que a mí que me encanta Siempre los productos Siempre los productos De belleza Que solucionan un problema Mujeres O de cualquier tipo Pero bastante segmentables Me encanta Porque para mí Es muy fácil Rentabilizarlos Y llegar a la audiencia Así que vamos a ver el video Básicamente empieza Bastante llamativo En los primeros 3 segundos Y te lasea el cabello De forma espectacular Ok Ese es un producto Para muchas mujeres Muy interesante Y la segmentación Que puedes usar Es hair strain O lanzamiento de cabello Laseado Hay un montón de intereses En Facebook Y también en TikTok Que puedes emplear Ahora Este producto en AliExpress Nos cuesta 11 dólares Entonces Yo vendería este producto Por 24,99 Lo cual nos haría Una ganancia Aproximadamente De 13 dólares Por producto La idea es conseguir Una ganancia mínima De 15 a 20 dólares Así que estamos Dentro Digamos Dentro del rango Bastante cerca Ahora Dentro de esta búsqueda Que ustedes siempre pueden Emplear de productos En la librería de anuncios Podemos buscar Varios productos Y aquí van a encontrar Incluso a veces Más productos ganadores Entonces Aquí dentro de la búsqueda Por ejemplo Pude ver este producto Que sigue reventando Que es un producto Que sigue moviéndose Es este de aquí Es un ondulador de cabello Y esta marca Sigue haciendo Muchísima fuerza Y muchísimo énfasis En este producto Que es este de aquí Un producto Que te ondule el cabello Y te lo ondule De forma espectacular Vamos a ver este producto La verdad que esta marca Ha creado una muy buena presencia Haciendo dropshipping De este producto Obviamente Ellos ya han creado Su propia label O sea Lo que han hecho Es white labeling Poner su marca En el producto Pero es un producto De AliExpress De dropshipping Este de hecho Es un producto Que yo creé Una tienda Para este producto Así que si hacías ver Cómo crear una tienda Desde cero En Shopify Para este producto Voy a dejar un video Aquí arriba Para que lo puedas ver Luego de ver Y incluso crear uno Con uno de estos Siguientes productos Que vienen Que van a estar espectaculares Ahora En AliExpress Podemos conseguir Este producto Por 21 dólares Entonces yo vendería Este producto Por 39.90 O sea Por 40 dólares Pero obviamente Tengo que crear Una marca Alrededor del producto Hacerlo muchísimo Más premium De esa manera Me aseguro Que las personas Compren Y el precio Se vea muchísimo Más barato Porque somos la marca Creadora de este producto Y que damos Esa confianza Ahora vamos a ir A un siguiente producto Ganador También muy interesante Que soluciona un problema Y la verdad Que este producto Está espectacular Son una especie De bolitas Que uno lo pone En la lavadora Junto Cuando va a lavar Su ropa Y te permite Retener Todo el cabello Pelusa De todo tipo Y esto sirve mucho Para personas Que tienen mascotas Entonces ponemos La ropa aquí Y vamos a ver Cómo está llena De pelusas O se te creó Algo en el bolsillo Etcétera Eso me pasa A veces a mí En cambio En este caso Lo vas a lavar Y se va a quedar Todo pegado Dentro del producto Así que esto Está perfecto Está genial Vamos a ver Que esta tienda De dropshipping Vende el producto Por 7 dólares Ahora esta tienda Cobra 4 dólares De shipping Y en aliexpress Podemos encontrarlo Por un dólar Más el shipping 1.23 Ahora es importante Mencionar Que este tipo De productos La ganancia Está en cuando Las personas Compran mucho Y hay una escalabilidad Bastante interesante Porque la rentabilidad El margen Si bien el markup En porcentaje Es bastante bueno De 2 a 10 dólares Es bastante decente Pero pues igual Sigue siendo 8 dólares De margen Entonces en este caso Lo importante Es tratar de llegar A convencer A las personas A que en vez de 1 Por ejemplo Compren un pack De 2 Y lo bueno Es que cuando Compran un pack De 2 Le va a costar Más el shipping Unos 20 dólares Pero a ti Solamente 4 De esa manera Ya tu margen Está muchísimo Más interesante Pasaste un margen De 8 dólares Por compra A pasaste un margen De 15 dólares Por producto Y lo interesante Es siempre ver Que ángulos de marketing Vas a enfocar Por ejemplo Un ángulo de marketing Interesante Y súper bueno Son para personas Que tienen perros O gatos Porque ellos Desprenden mucha pelusa En la ropa Y de esa manera Puedes segmentar Ese público Y darles esta solución Para que cuando Laven su ropa Todo el pelo Del gato De su perro De su mascota Quede dentro De este producto Entonces es muy importante Reconocer los ángulos De marketing Y crear tu video Enfocado a ese público De esa manera El video No solamente va a ir Muy general Sino va a ir Un mercado Enfocado En donde le estás Hablando directamente A esa buyer Persona A ese público Específico El siguiente producto Ganar Es un producto Que soluciona Un verdadero problema Para personas Que sufren de artritis O personas que sufren De dolor De rodilla Que es un dolor Bastante común O lo puedes enfocar A personas Que hacen Que trotan Que corren Y desean Prevenir Miren este video Ha sido subido recién El 7 de junio Y miren la cantidad De reacciones que tiene Así que es un producto Que verdaderamente Soluciona un problema Y ahora vamos a ver Que esta tienda Lo está vendiendo Por 30 dólares Pero la tienda La verdad que me parece Que puede mejorar muchísimo De hecho Este es uno de los temas Que a mi no me gustan Y les digo por qué En el video de aquí Así que si quieren saber Por qué este tema No me gusta Miren este video De que les explico Qué es lo que hace Una tienda ganadora Versus una tienda Que no va a generar Ventas nunca Esto lo pueden ver A continuación De este video Ahora vamos a ver Que hay otra tienda Que también muy desordenada Así que esta es una tienda Que tampoco me agrada Y esta tienda vende Producto por 24 Más el shipping Vamos a ver que en AliExpress Este producto Nos cuesta Todo está en el shipping Y nos cuesta 6 dólares Así que si nosotros Vendemos este producto Por 24,99 O sea 25 dólares Vamos a tener una ganancia De 19 dólares Por producto Vamos a ir ahora Con el siguiente producto ganador Este es un cargador Para Apple Watch Lo puedes poner En tu laptop En el cargador En tu carro La verdad que Este es un producto Espectacular Y vamos a ver también Un anuncio de Facebook Que miren Recién ha subido El 27 de mayo Y miren la cantidad De reproducciones Que ha tenido este video Porque la verdad que Tiene un factor wow Increíble Vamos a ver el producto Lo puedes enchufar Y cargar Tu Apple Watch De forma muy rápida Incluso lo puedes llevar En tu llavero Entonces este producto Está genial Y aquí muestra Varios beneficios Que es importante Ahora recuerden Que si ustedes No saben crear un video Les recomiendo La empresa Tuvideoviral.com Siempre Ahora vamos a ver Que esta tienda Está vendiendo el producto Por 20 dólares Más el shipping Está cobrando 23 dólares Y vamos a ver Que en AliExpress Podemos encontrar Este producto muy barato Todo el precio Prácticamente está en el shipping Y nos va a costar Unos 3 dólares Entonces tenemos Una ganancia increíble De 20 dólares Por producto Y lo bueno es que Las personas van a ver Un valor percibido Bastante alto Claro que no es marca Apple Y obviamente No es que es un producto No es que es un producto De Apple Pero este producto Igual genera una sensación De que es un producto Necesario Y que debería costar Entonces nosotros Incluso podemos empezar Con un precio bajo Para tener data Alimentar al pixel Y luego crear públicos Personalizados Para apuntar De forma más efectiva A la hora de que Nosotros subamos el precio El siguiente producto ganador Es este masajeador De cuello eléctrico Y no solamente Te permite Para viajes Para personas Que viajan un montón Que si no te relaja Bastante Además es que es cómodo Pero tiene un masajeador Y ya en otros videos De productos ganadores Les he mostrado Masajeadores de cuello De espalda Pero este es como Un producto dos en uno La verdad que soluciona Dos problemas Para las personas Que requieren un cojín Para la vez Desean masajearse Vamos a ver que esta tienda La verdad que lo hace Bastante bien Es una tienda De un solo producto Que se llama Nex Support Y si pueden ver Los colores van muy acorde A la función del producto Y la verdad que Ese azul o celeste Transmite bastante El tema de alivio Y ligado de una forma U otra A la salud Y vamos a ver Que este producto Lo venden por 45 dólares Ok Y vamos a ver La tienda La verdad que la tienda Para mi me parece Excelente Lo único que si Es necesario Es tener reviews Opiniones Esto haría incrementar El ratio y conversión De la tienda Muchísimo Y vamos a ver Que esta tienda En Aliexpress Vamos a encontrarlo Por 25 dólares Entonces tendríamos Una ganancia Si lo vendemos Incluso por el precio De esta tienda De 45 Tendríamos una ganancia De 20 dólares Por producto Así que estos han sido Los 10 productos Ganadores para vender Así que les voy a dejar Un par de videos Aquí arriba Recuerden darle Manito arriba Al video Suscribirte Que no quieres Perderte Los siguientes videos Que voy a lanzar Por los 10 mil Suscriptores Que va a ser dentro De un challenge De 24 o una semana Y un video Creando una tienda Desde cero Y que solamente Serás uno de los primeros En verlo Si le das click A la campanita Así que nos vemos En el siguiente video